¿Qué es para ti la UNIA? Vendría a ser mi segunda casa, debido a que durante el día el más tiempo que llevo es aquí. Es el servir. En la parte académica mayormente trabajamos, como dices, parte académica. Es el servir, el apoyar, muchas veces orientando a los estudiantes. En la parte de que puedan gestionar sus trámites como debe ser, es orientando. Porque a eso venimos, ¿no? A servir para mejorar. Eso vendría a ser la UNIA para mí. ¡Feliz 23 aniversario UNIA! ¡Vamos por más!